Diálogos, ciudadanos, desayunos comunitarios, asambleas, foros triestamentales y espacios de apoyo forman parte de las actividades que convocan a estudiantes, profesores y trabajadores en la UNCE tras las manifestaciones de las últimas semanas en el país debido a un estallido social sin precedentes. Acordamos que lo más importante era tener una instancia acogida con ellos, de ver cómo habían vivido estos momentos de conflicto nacional, qué pensaban, qué sentían y ver si tenían problemáticas específicas para poder apoyarlos ya sea desde la perspectiva psicológica, emocional y también legal en el caso que fuese necesario. Para eso la institución se hizo cargo con un correo que está recogiendo las necesidades o los requerimientos particulares. En esta semana lo que queremos hacer es escuchar a nuestros estudiantes, saber las problemáticas, ver cómo nos pronunciamos a nivel nacional en este conflicto y trabajar ya sea en asambleas, cabildos, con una metodología de grupos pequeños para ir aportando a la realidad nacional con propuestas concretas y también a las soluciones internas que nos preocupan. En espacios colectivos, miembros de la comunidad exploran soluciones a la crisis social que vive el país, integrando jornadas de reflexión y también de apoyo que han comenzado a replicarse en paralelo a manifestaciones masivas de descontento popular. La idea es unificar, crear comunidad, crear lazos, porque las cosas funcionan a través de eso y de ahí, de alguna manera, proyectar hacia un futuro más auspicioso. Tenemos un buen número de estudiantes considerando el contexto, sabiendo además que ellos vienen a trabajar. Yo creo que eso también es importante. Ellos vienen a hacer educación. No es que vengan aquí solamente a pasarlo bien o a tener una instancia recreativa, sino que a partir de eso poder juntarnos a hacer proyecciones y trabajar. Para partir de algo, para partir de algo que proyecte y que proyecte a la universidad como debe ser, en el papel que le corresponde. Y el papel de la universidad en este momento es la educación, lo que es poder formar a una sociedad, a una sociedad que sea constructiva. Entre las demandas de cambio planteadas en cada una de las consultas ciudadanas, se incluye la elaboración de una nueva constitución que reemplace a la redactada durante la dictadura y aún vigente. Para ello, entre las actividades han programado un foro que permita conversar en torno a la constitución, qué aspectos de la vida regula, cuál es su relación con los poderes del Estado y cómo impacta en derechos y deberes ciudadanos, por qué se propone cambiarla y cuáles son los mecanismos que existen hoy para hacerlo. ¿Cuáles son los elementos, los aspectos que norma? ¿Qué consecuencias tiene eso en las relaciones de poder dentro de la sociedad? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo nos afecta la vida cotidiana? ¿Y por qué en este estallido social una de las demandas es el cambio constitucional y cuáles serían los mecanismos para poder hacer esa transformación? Entonces la idea es que los estudiantes y los profesores también asistamos a este taller y a su vez seamos agentes educativos de nuestros propios entornos y podamos poner el tema sobre la mesa pero de manera informada y no solamente se haga opinología, sino que se haga una actividad que sea realmente informada. De esta forma, se espera que estudiantes y trabajadores sean capaces de informar en su entorno una idea más clara respecto del momento que el país y la comunidad está viviendo y que muchos otros se sumen a las diferentes alternativas de participación.